Hola, soy María José Banseulén, Secretaria General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Sevilla. Voy a ir a la huelga el 8 de marzo porque en nuestro sector, la sanidad, el 80% de las trabajadoras son mujeres y hay una brecha salarial en torno al 28%, consecuencia de unos errores patriarcales donde se establece el cuidado de los niños y los mayores únicamente a cargo de la mujer. Por lo tanto, vamos a defender nuestros derechos. ¡Vivan las mujeres!